¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su servidor Jaime Juárez López, titular de la Comisión Estatal del Agua. Esta ocasión para informar a la ciudadanía que el año 2022, recientemente concluido fiscalmente, fue materia de la construcción de muchos sistemas de cisternas para almacenamiento de agua en uso doméstico. Fueron más de 517 cisternas en los municipios de Amacuzac, Cuernavaca, Huellapan, Huitzilac, Miacatlán, Entlanepantla, Tlayacapan y también en Totolapan. Ahí fueron distribuidos estos 517 sistemas de cisterna de almacenamiento de agua. Sin embargo, es muy importante precisarle a la población, tanto estas 517 cisternas como otras que se han realizado en otros años, han sido absolutamente gratuitas. Por lo tanto, que aquellas personas que estén solicitando algún recurso a las personas para gestionarles estas obras o bien para acceder al programa, pues definitivamente les están engañando. Y esto es un fraude. Los fraudes tienen que ser denunciados ante las autoridades correspondientes.